Saludos a todos y bienvenidos a este resumen de noticias donde hablamos de temas de seguridad mundial y de noticias internacionales. Comencemos. Durante el día de hoy, el Instituto Naval de la Marina de los Estados Unidos publicó un artículo de un evento que ocurrió el 30 de junio, que aparentemente los medios noticiosos del occidente ignoraron. Se trata de una noticia que indica que 48 barcos pesqueros de China desde ese día invadieron la zona económica marítima o las aguas territoriales de las Filipinas en el mar meridional, o lo que se conoce como el South China Sea. Esta flota pesquera estuvo custodiada y protegida por barcos de la Guardia Costanera de China, más por lo menos un destructor de la Marina de Guerra de China. Los barcos de la Guardia Costanera de China, utilizando maniobras inseguras, bloquearon que los barcos mucho más pequeños de la Guardia Costanera de Filipinas pudieran acercarse a la flota pesquera invasora. Esto ocurre cuando diplomáticos de India y diplomáticos de Filipinas están reunidos en manera para discutir los derechos marítimos de Filipinas en el mar meridional, donde repasaron las decisiones que se tomaron en la corte internacional donde anteriormente India ha tenido una posición completamente neutral entre la disputa de China y de Filipinas, pero aparentemente esta invasión a la zona económica marítima por parte de los pesqueros de China actuaron como catalítico para que India indicara que va a reevaluar su posición en este conflicto a favor de Filipinas. Todavía es muy temprano para saber cuáles son las implicaciones si la India apoya a Filipinas en este conflicto. Recordemos que a principio de este año China dijo que iba a cooperar para llegar a un arreglo pacífico con Filipinas, pero parece que ese arreglo pacífico que quiere China es todo esto es mío y nada es tuyo. Hace unos días atrás se informó de que satélites sobre la república de Belarus fotografiaron al noreste de la capital de ese país unos campamentos militares que se habían preparado que los asociaron con la nueva base de operaciones para los mercenarios de Wagner Group. Durante el día de hoy se informó de que las nuevas fotografías satelitales mostraban que por lo menos tres campamentos militares estaban siendo desmantelados. De las fotografías satelitales que se mostraron durante el día de hoy al público no se pudo percibir que había actividad de soldados en formación, soldados en ejercicios de guerra o actividad de vehículos militares. Si verdaderamente se trata de la nueva base de operaciones de los mercenarios de Wagner Group, yo solamente puedo inferir de que están moviendo el campamento a una nueva localización posiblemente dentro de los espesos bosques de ese país donde no estén a la vista de los satélites que están vigilando todo lo que está pasando en la república de Belarus desde el espacio continuamente. Todavía durante el día de hoy Lukashenko dice que Prigochin no está en la república de Belarus y aparentemente tampoco sus mercenarios. En una entrevista el presidente Lukashenko de la república de Belarus volvió a decir de que si es necesario utilizará sus armas atómicas como si las armas atómicas de Rusia le pertenecieran y que él podía hacer uso de ellas cuando le diera la gana. El reportero le indicó de que esas armas le pertenecían a Rusia y no a la república de Belarus donde Lukashenko contestó de que en Ucrania se están utilizando armas que no son de Ucrania y por ende si Ucrania puede utilizar armas que no son de Ucrania él puede utilizar bombas atómicas que no son de Belarus. Y que las bombas atómicas son armas de la misma manera que rifles y pistolas son armas. En otras palabras el presidente Putin le dio armas nucleares a un demente. Durante el día de hoy se anunció de que Estados Unidos terminó el proceso de destruir todas sus armas químicas que estaban localizadas en una base militar en el este del estado de Kentucky en los Estados Unidos. Estas armas fueron descritas como 55 mil misiles M-55 que tenían el agente o el tóxico llamado GB que paraliza el sistema nervioso. Alegadamente Rusia hizo lo mismo con su arsenal de armas químicas pero debido a las fricciones entre los dos países Estados Unidos y Rusia no se han hecho inspecciones para asegurarse de que todo el arsenal de armas químicas ha sido destruido así que por ahora tenemos que creer por fe. Mientras tanto en Estados Unidos se informa de que la compañía Urenko anunció sus planes de aumentar su planta localizada en la ciudad de UNICE en Nuevo México por un factor de 15%. Esta compañía es una instalación de centrífugas de enriquecimiento de uranio donde están anunciando de que van a suplir a aquellos clientes que no puede suplir Rusia. Yo espero que eso no sea un cuento para aumentar el arsenal nuclear de los Estados Unidos ante la situación de que China anunció el año pasado de que iba a incrementar su arsenal nuclear de 300 cabezas nucleares a más de 1500. Esta noticia fue publicada en el portal llamado The World Nuclear News. En el portal de noticias Insider se reportó hoy de que Rusia informó de que había derribado uno de los misiles cruceros del Reino Unido del modelo Storm Shadow y que había recuperado las piezas y que el misil está en estos momentos siendo estudiado por peritos rusos. El periódico TASS clasificó este suceso indicando de que los rusos ahora tienen un trofeo. Yo no sé qué utilidad tiene que Rusia anuncie que tiene piezas de un misil de Inglaterra porque naturalmente cuando usted se lleva un misil para tratar de entender cómo funciona o cualquier otro tipo de armamento, usted no lo anuncia en primera plana de que tiene ese armamento, sino que se lo lleva en secreto y lo estudia en secreto. Con respecto al tema forzado de la planta nuclear de Zapolichia, los rusos todavía no le han dado acceso completo a los oficiales de la Organización Internacional de Energía Atómica para poder inspeccionar todas las áreas y edificios de ese complejo nuclear, que debe tener hasta pasillos y cuartos subterráneos. En un artículo del portal de noticias alemana DW, el señor Grossi, jefe de la OIEA, dice que los militares rusos le han dado un poco más de libertad a los técnicos de poder inspeccionar algunas áreas del complejo nuclear, pero que todavía no le han dado acceso completo para poder inspeccionar los techos de los reactores nucleares. Y recordemos que Ucrania acusó a los rusos de estar colocando objetos que parecen explosivos en los techos de estos reactores. Así que volvemos otra vez a lo que he dicho en días anteriores, que ocultan los rusos que no le han dado acceso completo a los inspectores de las Naciones Unidas. Además, han hecho caso omiso de la recomendación de apagar el único reactor que está funcionando. La Organización Internacional de Energía Atómica quiere que ese reactor se apague temporalmente hasta que termine la guerra en Ucrania, donde naturalmente el agua sería utilizada para enfriar el combustible nuclear de los seis reactores, haciendo que el mantenimiento sea mucho menor y menos complejo. En el día de ayer les dije que en las próximas 48 horas se iban a hacer expresiones condenando la transferencia de proyectiles y bombas de racimo por parte de los Estados Unidos al ejército de Ucrania. Uno de los primeros países en condenar, en criticar esta acción fue Alemania, expresando su oposición de enviar bombas de racimo para batallar en contra de Rusia. El descontento se hizo público a través del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, donde expresó que este tipo de armamento es ampliamente condenado, no solo por los casi 120 países que firmaron un acuerdo para catalogar este armamento como armamento prohibido, sino también diferentes organizaciones de derechos humanos se oponen al uso de este tipo de arma. Voy a poner en pantalla un mapa donde pueden ver claramente cuáles son los países que no prohibieron este tipo de armamento y voy a mencionar aquellos que para mí son más importantes. Estados Unidos, Colombia, Brasil, Libia, Egipto, Grecia, Arabia Saudita, Israel, Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Afganistán, India, Ucrania, Polonia, República de Belarus, Rusia, China, Vietnam, Corea del Norte y Corea del Sur. Así que podemos decir que los países que en estos momentos tienen el potencial de comenzar o ser protagonistas de la Tercera Guerra Mundial no han firmado el acuerdo para no utilizar este mortífero armamento. Aquí un problema que yo veo es que mientras Ucrania esté incrementando el armamento mortífero que va a utilizar en contra del ejército ruso, a su vez Rusia va a utilizar armamento que va a ser más mortífero en contra del ejército de Ucrania. Y se puede crear la dinámica de que mientras cada uno de ellos utilice un arma más mortífera, esperemos que no llegue al punto de utilizar armas nucleares. En noticias relacionadas con la ciencia. En Casablanca, después de estudiar un informe de 44 páginas de largo que presenta un plan para la investigación, el desarrollo y el eventual despliegue de una tecnología que bloquea la radiación solar conocida como SRM. Aparentemente la administración de Joe Biden está abierta a considerar este tipo de tecnología, donde también hay escépticos que tienen una gran preocupación porque dicen que esta es una tecnología peligrosa que no se ha probado, que podría causar desastres en el planeta, peores inviernos, peores lluvias, peores inundaciones, causar posibles daños a la capa de ozono y también causar todo lo contrario, que es causar sequías y que aumenten las regiones secas del planeta. SRM significa Solar Radiation Management. En español, Geoingeniería Solar. Leyendo la descripción de esta tecnología. Se me parece mucho a lo que la Universidad de Harvard intentó hacer sobre los países nórdicos de inyectar aerosoles en la estratosfera para aumentar la reflectividad de la Tierra y así causar que menos rayos solares penetren la atmósfera llegando a la superficie de la Tierra. Este fue el famoso proyecto de la Universidad de Harvard donde, debido a que Bill Gates era uno de los donantes de este proyecto, los conspiralocos, rápido acusaron a Bill Gates de estar intentando tapar el sol para matarnos a todos. Esta idea no es nueva. Primero la propuso el doctor Teller, el que inventó la bomba de hidrógeno en el siglo pasado como una solución para combatir el efecto invernadero. El interés de Casablanca es que se estudie la tecnología para saber si es efectiva. Tenemos que saber que los diferentes acuerdos internacionales que se han hecho a través de las Naciones Unidas permiten que uno haga experimentos climáticos dentro de las fronteras de un país. Pero a nivel planetario se requiere una autorización de todos los países, que supongo que sería una reunión especial de las Naciones Unidas con todos los líderes del mundo para decidir si una tecnología en específico de geoingeniería para evitar el calentamiento global tiene la autorización de implementarse. Esta noticia salió en los medios noticiosos como Axios, India Today, Político y The New Republic. Y naturalmente esta noticia es un manjar para los conspiralocos. Así que veremos muy pronto a los conspiralocos acusando al gobierno profundo, al establishment, a los reptilianos, a los Illuminati, a Bill Gates, a George Soros de estar implementando un plan para bajar la población del planeta. En otra noticia relacionada a la medicina se reporta que un medicamento común y corriente utilizado para la presión alta en humanos tuvo un efecto no esperado en animales de laboratorio o en los conejillos de India, donde mostró un efecto secundario interesante y es que alegadamente le ha extendido la vida a los animales de laboratorio. Este medicamento contra la hipertensión se llama rilmeridine y lo voy a escribir en la pantalla. Pero los efectos secundarios son depresión severa y fallo renal. Esta noticia salió publicada en el portal Science Alert y en el portal Medical News Today. También en otras noticias relacionadas con la medicina, esta vez con el dentista. Se dice que un estudio indica de que aquellas personas que tienen encías enfermas o que tienen su dentadura afectada se vuelven locos más rápido porque alegadamente su cerebro se encoge prematuramente. Yo solo sé que mis abuelos que tenían que utilizar cajas de dientes ninguno de ellos falleció por demencia sino por otras causas. Así que si usted quiere vivir unos añitos más, busque la noticia de esta medicina que se utiliza para la hipertensión. Y estas fueron las noticias escogidas para el día de hoy viernes 7 de julio del año 2023. Recuerde recomendar este compendio de noticias porque sus recomendaciones es lo único que nos hace crecer. Gracias por los SuperSanks y nos vemos en el resumen de noticias del 8 de julio. Hasta mañana.